con el ajo tiendo en la mano buenos días buenos días ha pedido usted que por favor no le corten los tallos y yo con un micrófono en la mano y en un programa de cocina tengo que preguntarle para qué usa usted los tallos del ajo pregúnteme todo lo que quiera el tallo del ajo para hacer una tortillita con huevo si no si quiere le pone todo le quita el coso éste le corta las puntitas le lava y le corta finito le sobrille cuando ya está sobrita el ajo entonces bate los huevos y le ponen otro sarténcito limpio y le hace una tortillita que sale de maravilla claro si claro está muy sucio normalmente los ajos las cebollas los que están arrancan de la tierra eso claro siempre hay que lavar siempre la va y tú y bien lavado las manos bueno cuánto tiempo llevan en españa ya vamos para los 16 años ha dicho el poquico y el muchico y es más murciana bueno pues eso a consumir ajo tiernos y verdura de temporada claro sí y unos platanitos que son de los platos de los platanos de nuestra tierra para tomarlo de postre para cocinarlo para para postre para sí para porque el que se cocina es el plátano macho sí el plátano macho se hace de distintas maneras claro podría ser un bolón de verde puede puede hacer unos chifles puede puede cocerle y comer con queso de muchas maneras de mucha manera pues nada a seguir cocinando y disfrutando y el marido que conserva la línea yo no sé cómo lo hace bueno que sigan bien y que tengan feliz navidad hasta luego mucha agua sí claro